Buenos días, estoy llegando a tomar medicina y tengo que reportar lo que el señor ha dicho que sea la medicina que me traigan para el día hay algo que sucede, pero tengo que comentar porque el señor advierte, 7.22.21 Bueno, ¿qué pasó? Secándome la maleta por encima como un poco Bueno, el señor dijo, yo estaba en la ducha, ahora y salí de la ducha, no, en la ducha escuché la voz de Alejandro que cuando aparece crea control, pues, ¿no?, en mí con la picazón, con la piel y cosas que hace acá, ¿ya? Yo estaba en la ducha y el señor le dijo cada segundo que estás tomando para estar acá es tiempo perdido es una buena recomendación no pierdas el tiempo estando acá porque es valioso el tiempo actual y otras recomendaciones similares que el Dios hablaba yo les digo esto solamente lo que lo que yo les puedo decir porque está ahí me bloquean las palabras que el señor dijo pero son más o menos estas recomendaciones que el señor le daba a Alejandro por permanecer ahí cuando está ahí cuando está en su cuarto y grita y se hace escuchar es que está creando control y el señor le dijo eso o sea, yo entiendo bien lo que el señor dice porque el tiempo es corto porque cuando suceda va a entender el tiempo que perdió esa es otra de las recomendaciones que el señor dio y esto ya ustedes saben a qué se refiere el señor cuando termine el juicio él ya sabe hacia dónde va hacia dónde se está dirigiendo pues yo entiendo las cosas cuando ya su vayan a suceder pues él lo va a lamentar y y este yo escuché la puerta de emergencia que se abría esa puerta de emergencia está al final del pasadizo de acá donde de este sector y él abrió la puerta sonó la alarma y él bajó y se fue eso es lo que hay para ahora ya a esta hora llaman a tomar medicación cuando yo ya voy porque porque ya tengo que tomar ¿no? y ellos llaman siempre a las 6 de la mañana pero bueno no llaman por yo no sé por qué motivo pero o sea bueno la cosa que está así la cosa otra cosa que el señor dijo ahora vas a recordar que no verán ningún día de los ningún día de los días del hijo del hombre no tengo el mensaje correcto pero es más o menos el mensaje que está en la biblia y es lo que el señor también dijo y yo lo voy a subir con este video y se lo subo inmediatamente para que estén enterados del momento que estamos viviendo y se acerca el día ahora fui a tomar medicina y están faltando dos medicinas en total son tres una que está compuesta de dos pastillas es la dosis que debo tomar y una una que ya les han saqué foto a las pastillas y esto lo hacen yo no sé lo hacen por las reglas ya porque el enfermero es el que le toca el turno a esta hora y el enfermero es el que le cae está el nombre de esta medicina le cae directamente a él ya y este por ese motivo él no se encuentra y no 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 da la medicina porque bueno la medicina traen revelaciones y las revelaciones le caen a él por eso que no entrega la medicina y él yo le digo cuál es el motivo que no viene la medicina y me dice la farmacia no lo manda no sé no sé por qué insisto llamo y no lo manda y eso es lo que está pasando ahora y son tres pastillas pues no y anteayer eran el fin de semana eran dos eran dos las dos compuestas de de la dosis y y esa falta hoy día ya está faltando una más en total son tres de repente mañana falta una más y esto se pone grave no y voy a tener que ir hoy día a la farmacia a solicitar que me me den las pastillas de cuál es el motivo por qué no le entregan o si no voy a llamar temprano a la farmacia para ver si es que lo envían o no a ver si me tienen registrado o qué pasa no cuál es el motivo pero los problemas están así tienen tienen la relación pues con el robo y y también con la muchas muchas muchos vínculos que tienen a la medicina en el robo primero y están las las leyes que ellos conservan que les afecta directamente porque no se encuentran acá bueno eso es lo que les comento esta mañana y y ustedes estén atentos porque si el señor dice que el tiempo es oro para alejandro imagínense lo que le espera ya porque una cosa es estar en la vida vivir esta vida que el que tiene vida pues no la quiere dejar porque es hermosa no aunque aunque por malos momentos hay malos y buenos momentos y es la vida fuera de ella no es vida eso es lo que yo no conozco la muerte pero pero por lo que ellos luchan parece que es bien difícil vivir fuera de la vida aunque vivan de la manera que vivan buscan estar en la vida bueno yo les comunico y buenos días